Continúan los maltratos y negligencias por parte del personal médico de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chetumal hacia la familia del niño que nació el pasado viernes en el baño del área de urgencias pues a más de tres días de nacido no les han mostrado a los padres los estudios que le realizaron al recién nacido después de que recibieron duro golpe en su cabeza al nacer Los resultados de la geografía no los pueden mostrar, tienen que ser por una orden judicial y es que los padres del menor temen que con el paso del tiempo el niño que nació con un peso de 2 kilogramos pueda sufrir las consecuencias de la ineficiencia con la que labora este personal pues aseguraron que hasta el momento no han sido informados con exactitud sobre el estado de salud de su hijo pues desconfían de la palabra de los doctores Que al momento de que den de alta mi bebé no quiero que vaya a tener consecuencias de alguna enfermedad o que no le hayan checado bien si él no tragó líquido o agarró alguna infección ahí en el baño eso es lo que me preocupa Por otra parte señalaron que ya interpusieron la demanda correspondiente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo que solo resta esperar que la denuncia continúe con el proceso Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado